Por San Luis Sonora Lo ven radicar Haciendo sus pedidos Para trabajar En la vieja escuela Junto a su carnal Ya muchos lo conocen Al de la Villapar Le gusta enfiestarse Y andar un fire Junto con amigos Lo ven festejar No existe el motivo Porque celebrar Así lo acostumbra Por felicidad Rayando paredes Así fue su pasado Y en los antros Ahí lo miraban a diario En la fiesta Improvisando También como el de Erwan El es recordado Muchos ya imaginan De quien estoy hablando De quien estoy hablando Trae un buen equipo Pa' seguir champeando Que la niña blanca Siempre nos cuidará Y cuando su güerita Alegre lo ven andar Alegre lo ven andar Ahora ya va pa' delante Y no le va a frenar Con la negra en la cintura Para remangar Al cintura Al cintura Al cintura Siempre lo ven activo Solo es y el mensaje Es para Laborar Tú no le va a frenar Tú no le va a frenar